Hola, somos María Belén Aguirre y Andrés Kirchner y en esta ocasión leeremos un poema de José Esbarra, extraído de su libro El libro del mal amor. Que lo disfrutes. Te informo sobre la situación en casa, por si te interesa. La persiana de nuestro dormitorio se trabó arriba y se niega a bajar. Las puertas del armario bostezan de noche y de día. La parte de tu lado de la cama se muere de aburrimiento. Una banda de polillas insensatas se comió la cortina azul. Cuelgan de todos los cajones lenguas de trapos sedientas. Las toallas que olvidaste en el suelo envejecieron precipitadamente. Los lirios de plástico que habías puesto sobre el calefactor se marchitaron. No quiero exagerar, pero alguno de los Rolling Stones humedeció con sus lágrimas la pared donde pegaste el póster. El cielo raso se descascara pidiendo que vuelvas. Y de mi corazón... Mejor no hablemos. ¡Ausencia! 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 pensamiento, un tal viajar sin miedo, mi libertad un te, es solo en mi sueño, en mi sueño es fuerte, un tembo a protección, un tenso buen cariño y buen sorriso. Ay, soledad, ten, si más sos y naceo, sol está brilhando, mata, se ganas, se clara, sem saber pa' onde, lumea, pa' onde vai. Ay, soledad, es un sinal, ay, soledad, ten, si más sos y naceo, sol está brilhando, mata, se ganas, se clara, sem saber pa' onde, lumea, pa' onde vai. Ay, soledad, es un sinal, mazona, pensamiento, un tal viajar sin miedo, mi libertad un te, es solo en mi sueño, en mi sueño es fuerte, un tembo a protección, un tenso buen cariño y buen sorriso. Ay, soledad, ten, si más sos y naceo, sol está brilhando, mata, se ganas, se clara, sem saber pa' onde, lumea, pa' onde va. Ay, soledad, es un sinal, ay, soledad, ten, si más sos y naceo, sol está brilhando, mata, se ganas, se clara, sem saber pa' onde, lumea, pa' onde va. Ay, soledad, es un sinal. Ay, soledad, es un sinal. ¡Gracias!